Hola que tal amigos y amigas de la crítica de URMX que pasen una excelente tarde vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos platicando una vez más de este tema controversial que es la mesa directiva de la Cámara de Diputados como ustedes saben durante toda esta semana se ha generado una gran polémica la renuncia de Muñoz Ledo como llega por supuesto también Laura Rojas a presidir esta mesa directiva y que les traemos el día de hoy Dolores Padiera quien es la actual vicepresidenta de la mesa directiva le lanza un duro mensaje a los panistas y en particular a Laura Rojas como ustedes saben el pan ahora estará a cargo de la mesa directiva pero lanza un duro mensaje Dolores Padierna y le dice oye tranquila tampoco no vas a hacer lo que quieras ojo con esta dura advertencia de parte de la vicepresidenta de la mesa directiva les digo el pan no lo va a tener nada fácil si bien el pan tiene la mesa directiva pero tampoco le van a entregar todo en bandeja de plata quédense con nosotros eso estaremos platicando en este vídeo siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar bueno tenemos aquí rápidamente la nota Padiera queda vicepresidenta y no dejará que el pan actúe a su antojo en San Lázaro a ver amigos vamos a ver la información después de gritos sombrerazos un manotazo del presidente López Obrador y hasta una mentada de madre de Porfirio Muñoz Ledo el pan se hace del control de la mesa directiva de la cámara de diputados quedando favorecida la panista Laura Rojas para presidir el órgano legislativo a pesar de esto el blanque azul no salió tan limpio como esperaba pues aún tendrá una batalla de la que no se pudo librar ya que la morenista Dolores Padiera no esperó ni un día para ponerle un estate quieto a la diputada Rojas y ojo amigos la diputada Padiera afirmó que no ver con malos ojos precisamente la elección de Laura Rojas como presidente de la mesa directiva de San Lázaro pero ojo amigos sin embargo si se opone a acción nacional control en la cámara de diputados porque tiene un conflicto de interés entonces ojo con ese dato aquí señala Doña Dolores quien quedó como vicepresidente de la mesa directiva acusó al pan de poner decenas de piedras a las decisiones de la mayoría en San Lázaro entonces ahí está ya precisamente esta advertencia de parte de Dolores Padiera que aquí se las tengo una vez más aquí le cito otra nota de la política online que dice Padiera le marca la cancha a Rojas y ahí tenemos sus palabras no podrá impugnar las decisiones de la mayoría entonces ella dice ojo nosotros también somos más morenistas no te vamos a dejar hacer lo que a ti se te antoje entonces tranquila tranquila con ese tema entonces tenemos aquí en diálogo con Radio Fórmula este viernes Padiera uno de los principales impulsoras de la frustrada reforma para retener por los otros seis meses la mesa directiva para Morena dijo que no veía con malos ojos la elección de Rojas como presidenta pero si se oponía a cederle el control al pan es porque tenía un conflicto de interés entonces por supuesto esto no le gustó para nada al pan pero hay que recordar que aquí están los nombres ahí podemos ver a la presidenta quien actualmente es Laura Angélica Rojas y tenemos ahí a los vicepresidentes quienes tenemos ahí tenemos a Dolores Padiera ahí ustedes pueden ver en pantalla tenemos a otro panista y tenemos aquí finalmente a una preista pero bueno ahí está un morenista vigilándole las espaldas a la señorita Laura Rojas entonces hay que recordar que su sede Morena cede el pan presidirá la mesa directiva de San Lázaro luego de distintos escándalos luego de decir es que Porfirio Muñoz Ledo va ahora sí que sabotearnos Porfirio Muñoz Ledo se va a reelegir como es posible decían los panistas pues qué pasaba Muñoz Ledo renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados eso por supuesto le gustó muchísimo a los panistas estaban bastante felices estaban contentos decían ellos ya se frotaban ahora sí que las manitas y decían ahora sí vamos a obtener nuestro primer triunfo entre comillas entonces qué tenemos aquí finalmente algunas palabras de Porfirio Muñoz Ledo hay que recordar que se tardaron bastante ¿para qué? para decidir quién iba a ser la presidenta de la mesa directiva no se pusieron de acuerdo no se llegaban negociaciones y finalmente les tengo este video que probablemente muchos de ustedes ya vieron donde Porfirio Muñoz Ledo estalla contra los panistas revise el reloj porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios hasta los aparatos se son roja pues ahí está amigos les cierran el micrófono a Porfirio Muñoz Ledo ahí bueno no alcanzaron a cerrar el micrófono a tiempo y veíamos cómo les mentaba ahora sí que su madre a estos personajes entonces hay que recordar quién es Laura Rojas la misma que estuvo impulsando amparos contra las estancias infantiles ella estaba encabezando todas estas medidas amparos solicitudes para qué para que las estancias infantiles no se acabaran no se terminaran darle un duro golpe a Andrés Manuel López Obrador ella estuvo impulsando estas causas se dice mucho de cómo Marco Cortés estaba contento cómo Marco Cortés celebraba estaba muy feliz él decía qué bueno que Laura Rojas llega ahora sí a la presidencia a la mesa directiva qué bueno es un triunfo le ganamos a Andrés Manuel López Obrador qué bueno Morena perdió etcétera 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 ¿por qué? porque era candidata de Marco Cortés entonces muchos decían cómo es posible que alguien que haya propuesto Marco Cortés que ya lo conocemos le dicen el Juan Guaidó mexicano un personaje que está dispuesto y ojo con lo que voy a decir un conservador puro un personaje que está dispuesto a vender a nuestro país con tal de derrocar a Andrés Manuel López Obrador entonces tiene Marco Cortés esta propuesta lanza Laura Rojas y finalmente cumple su propósito es por ello que tampoco Marco Cortés últimamente ha estado tan insistente en atacar al presidente de México está tranquilo por el momento pero sabemos que estos panistas ahora sí que se dedican a estar atacando día con día entonces tenemos aquí ya finalmente la advertencia de Dolores Padierna dice aquí vamos a vigilar estas malas mañas vamos a ver de cerca lo que estarán haciendo estos personajes porque no es de confiar tampoco Laura Rojas si vemos una Laura Rojas que se dedica a estar impulsando amparos contra estancias infantiles a estar atacando por supuesto al actual gobierno de México y va a presidir la mesa directiva pues por supuesto que hay conflictos de interés entonces hay que estar bastante atentos hay que estar ahora sí que presionando las redes sociales por si algún día y ojo que en lo que voy a decir algún día los panistas intentan meterle el pie a medidas a iniciativas o a lo que vaya a impulsar Morena allá en la cámara y putados es importante amigos que estemos ahora sí que bastante atentos porque Laura Rojas se lo repito una vez más no es de fiar ya le da esta dura advertencia Dolores Padierna que a mí lo personal me parece excelente para que no sientan los panistas que ahora sí la van a tener bastante fácil entonces ahí están las declaraciones ahí está la información espero y les haya agradado déjenme sus comentarios en la caja de comentarios sobre qué opinan de este comentario de parte de Dolores Padierna bueno amigos me despido que pasen un excelente día denle su pulgar arriba a esta información suscríbanse al canal si todavía no se suscriben denle la campanita para que les llegue todas las notificaciones compartan este video para que más mexicanos se enteren de esta información y también muy importante les dejo en la descripción mi Twitter por si gustan seguirnos en esa red social y finalmente les dejo mi correo electrónico por si gustan enviarnos alguna imagen algún archivo algún documento lo que ustedes quieran ahí les dejo mi correo electrónico para que estemos al contacto día con día pues me despido que pasen un excelente día un excelente noche un excelente tarde depende de la hora en que nos vean y nos vemos en un próximo video hasta luego chau 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 chau